En Coyoacán, la última luna llena de octubre antes del Día de Muertos, se celebra la Noche del Coyote. Una noche colorida, muy alegre, pero también aterradora. Abundan los monstruos, las calacas y el cempasuchi. Lo tradicional es comer elotes o banderillas o dulces o quesadillas. Y todo va así, con disfrute y unas cosquillas, para seguir contentos hasta recibir a nuestros muertos en los primeros días de noviembre. Y así, el Coyote, ese cánido que nos puede guiar por el río hasta el inframundo, también es el que puede guiar del inframundo hacia acá, a nuestros valientes fallecidos. Él los ayuda a regresar, los acompaña en el camino. ¡Bienvenido Coyote!